Bueno, Gilberto Ochoa Ruiz es investigador en visión artificial, aprendizaje automático e internet de las cosas. Ha participado como investigador asociado y conferencista en varios programas acreditados por el programa CONACYD PNPC, orientados a la informática y las tecnologías de la comunicación y la información. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y de la red CONACYD Red Computacional Aplicada. Las sociedades mexicanas de inteligencia artificial y computer science, supongo, obtuvo una licenciatura en ingeniería electrónica y de comunicaciones por la Universidad de Guadalajara y una especialidad en diseño digital en el CIMBESTAP Guadalajara también. Posteriormente obtuvo una maestría en visión por computadora y robótica por la Universidad Eriot-Guad en Edimburgo, Reino Unido y un doctorado en imagen electrónica y visión por computadora por la Universidad de Bourgogne, Francia. Posteriormente ocupó dos puestos postdoctorales en del Institute National de Research and Informatics and Automatics en Lille, Francia y luego en el laboratorio CNRS en Lorraine, Francia. Desde 2019 forma parte del personal académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Guadalajara. Les damos a todos una cordial bienvenida. Agradecemos al doctor por la impartición de este tutorial. Le solicitamos amablemente que mantengan sus cámaras y micrófonos apagados y esta sesión va a ser grabada. Muchas gracias doctor. Adelante. Muchas gracias a todos. Hola, pues nada más nos gustaría, bueno aprovechando que somos más o menos poquitos, voy a compartir la pantalla un momento. No sé si en el chat me puedo, nada más para saber, más o menos, medirle qué tan a profundidad meterme en algunas cosas. Me gustaría a lo mejor que me pusieran de qué grado, voy a decir, si son de licenciatura, maestría, doctorado, me lo pueden poner en el chat y de dónde nos visitan. Así rápidamente, ¿no? Para darme una idea de qué tanto me puedo meter en algunas cosas y de qué tanto me puedo brincar, ¿no? Porque originalmente el tutorial estaba preparado para ocho horas, pues dejé mucho material, pero esta oportunidad es brincarme lo que no sea tan esencial, ¿no? Entonces no sé si en el chat los que andan por ahí, pueden compartir, es una maestría, Cuernavaca, Morelos, en la Universidad de Técnica de Pachuca, maestría en Mecatrónica, entonces este, supongo que también, elementos de eso. Muy bien. Mecatrónica, entonces estamos, ¿y si están familiarizados con con visión por computadora? Y las bases, ok. Yo no. Ok. Entonces, este, en el chatrónica, Campos Hidalgo. Bueno, porque tengo, tengo algunas slides, este, tengo algunas slides con más introductoras de, de, de inteligencia artificial y entonces dependiendo de cómo fuera a estar la, la audiencia, pues puedo, eh, entregarme algunos detalles, ¿no? Porque no quiero tampoco obviarlo todo, ¿no? Entonces prefiero que nos quedemos a lo mejor una media hora extra y, y que no, ¿no? Que vemos un poquito las cosas y luego ya, este, pues ya entramos más a detalle después, ¿no? Pues muy bien. Entonces, en general de maestría. Entonces ya vuelvo a compartir la pantalla. Este, excelente. Y le pongo un poco de presentación. Si hay algún problema me dice, ¿no? Porque el problema es que luego se ve, pongo pantalla completa y no me entero si, no sé si están escribiendo cosas en el chat o algo, ¿no? Entonces, ahí, si hay alguna pregunta o algo, me, preferible mejor que me lo digan en audio, ¿no? Creo, porque de otra forma no veo aquí, no veo los chats, ¿no? No es como el zoom que sí se puede ver en el chat. Entonces, este, si tengo alguna pregunta mejor por, por este, todas las presentaciones están en inglés, pero, este, pero va a estar en español, ¿no? Muy bien. Entonces, como bien mencionaron, bueno, yo creo que nos vamos a aventar 45 minutos, luego unos 10 minutos de pausa y así para que no sea tan pesado, ¿no? Muy bien. Entonces, como bien mencionaron, este, aquí voy a, voy a darles un, como un Wild Cruise, más, más que un tutorial. Ha sido una parte del tutorial que estaba originalmente preparada para, pues, para dárselas unas cuatro horas, ¿no? O sea, nada más a eso, para que pudieran instalar librerías y todo eso. Aquí, pues, va a ser más una, un Wild Cruise de, de cuáles son los, eh, métodos más, los métodos y los avances más recientes en, en, este, en detección de objetos, tanto en imágenes como en video y, este, y algunas aplicaciones, las, algunos, la parte histórica quizás para la gente que no sepa tanto de visión, este, pues, le va a servir para contextualizarse y, y, pues, a lo mejor llevarse algunas ideas, ¿no? Este, y, y bueno, después, este, viene un par de ejemplos que, como les comentaba, pues, si él pensaba ayudarlos, estando física presencialmente, pues, es mucho más sencillo que cada quien no se ha instalado algo, ¿no? Pero, este, y estarlo haciendo, pues, aquí va a tocar hacerlo un poquito, este, más, pues, más demostrativo, ¿no? Entonces, esto va a ser hacia el final del, del tutorial. Entonces, ay, no sé por qué no me dejaban hacer las slides. Ahí está. Entonces, a ver, ah, ¿qué es la, como les digo, dependiendo de la, la, la audiencia? Eh, había un poquito, una parte introductoria que yo creo que me voy a brincar algo, pues, muy rápido, la, algunas cosas recientes en inteligencia artificial, algo que también quizás, eh, ahorita voy a hacer una, 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 con dedo para ver cómo andan en, en cuestiones de Deep Learning, porque los métodos de detección que vamos a estar viendo son básicamente todos basados en Deep Learning. Entonces, vamos a, a ver algunas cosas por ahí de, de lo que se hacía hace unos 20 años, ¿no? Y cómo, cómo ha ido cambiando. Y, y luego vamos a ver una evolución. Esta sería la parte 4, que es, realmente, la, la parte más medular del tutorial. Es la evolución técnica de la detección de objetos, este, desde el punto de vista técnico, ¿no? Eh, toda la parte teórica y la parte de implementación. Qué motivado, ¿no? Una segunda parte, pues, este, ejemplos, este, retos y cost frames. Y ya algunos métodos, datasets y métricas, ¿no? Que se utilizan para comparar, este, para comparar, este, métodos de detección de objetos, ¿no? Y luego ya vamos a entrar, propiamente, ahora sí, en los métodos modernos. Básicamente vamos a atacar los, los iniciales, los que se conocen como Two-Stage Detectors, y sus variantes. Y los otros más, más recientes, como YOLO, y, este, Tingo Chalk Detectors, RetinaNet, y otros, por ahí, ¿no? Y comparaciones en términos de performance. Y luego, lo que les decía, la demostración en detección de objetos en Google Collab. Tengo dos, uno, dos ejemplos, este, sencillos. Uno de, en donde sí nos aventamos toda la parte de Augmentation de datos, este, training, testing, y otro en el que ya agarramos un modelo por entre el lado, y le echamos a andar. Y implementamos varias de las partes de, varios de los componentes que se requieren para, vamos, en este caso, estar implementando este agarismo que se conoce como YOLO. Me imagino que muchos de ustedes ya lo, lo conocen, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, esto me lo va a pasar muy, muy rápidamente, porque yo asumo que ya todo el mundo sabe lo que es la inteligencia artificial. Cuáles son los grandes avances que hemos visto en los años recientes, ¿no? Hemos visto, este, en lenguaje natural, en visión, en clasificación de imágenes, en imágenes médicas, una gran cantidad de avances, ¿no? Y todos sabemos que estos avances, este, pues vienen de, pues de una convergencia de una serie de cosas, ¿no? Este, tanto, yo creo que la más importante es, bueno, la más importante sería la gran cantidad de datos que generamos. Digamos que a partir del 2000 para acá, más o menos, este, pues con el internet, con el correo, con las redes sociales, pues generamos gran cantidad de información. Entonces, tenemos la información, pero, pues otra fuente importante ha sido la labor de cómputo, en particular, este, la cloud computing y los GPUs, ¿no? Y también, en tercer lugar, importante es, probablemente los algoritmos, que los algoritmos, como ustedes ya saben, muchos de ellos, este, ya existían. La parte fundamental de muchas de las pruebas en redes neuronales ya existían, simplemente no había ni datos suficientes, ni poder de cómputo, de otro modo, ¿no? Entonces, este, pues la revolución ha sido esa convergencia, ¿no? Sobre todo el poder de cómputo, pero en particular, en el caso de aprendizaje profundo, pues tenemos, considero también su importancia, es la proliferación de herramientas de desarrollo open source, vamos a decirlo, o abiertas, ¿no? Como TransferFlow, PyTorch, y otros que han ido desapareciendo, que han hecho que todo el mundo se subiera a este, a este tren, y pues ha habido un gran desarrollo, ¿no? Entonces, este, pues como ustedes saben, en el caso particular de visión, este, pues el punto de inflexión, este, fue por ahí en el 2012, con el, cuando AlexNet ganó, este, gana ImageNet, es un concurso de, tiene esta base de datos, con una gran cantidad de categorías, y, este, y se logra por ahí en performance, no ha visto anteriormente, ¿no? Este, eso no sirve de precedente, porque, pues nosotros vamos a estar lidiando mucho con cosas de visión, ¿no? Este, entonces, pues por ahí en el 2012, pues es la primera vez que se tiene un error, por ahí, se recuerdo como el 15%, ¿no? Cuando las técnicas tradicionales de visión por computadora habían tenido errores, por ahí, del 30, 40%, ¿no? Este, en años anteriores. Entonces, sí fue un avance significativo, y con cada año, pues el error se ha ido, este, disminuyendo, ¿no? Año con año. Muy bien, este, y pues ahora se considera que, el error, el error que tienen las redes más recientes, pues, este, está por debajo de lo que se conoce como el He-Man Performance, ¿no? Como el error mínimo que se puede tener ahí, ¿no? Esto es como un tipo. Entonces, como les decía, pues, ¿cuáles son los elementos que han hecho que estemos ahí? Hemos llegado a este punto, pues, es la parte de Big Data, la gran cantidad de datos que tenemos a disposición, ¿sí? Este, que se generan día a día, tanto imágenes como texto, como... ¿Quieres? 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 ¿Quieres, etcétera? Y, pues, que vienen tanto de la internet normal como de la... como de las aplicaciones móviles, ¿no? Esas dos cosas, este, una tras otra ha traído muchísimas, este... Un cambio sin precedentes, ¿no? Este, yo recuerdo... Yo hice la maestría de visión por computador en el 2007, 2007 empecé, y es aproximadamente cuando Facebook empezó, y sí se nota una evolución impresionante, ¿no? En cuanto a la reconociente facial, este tipo de cosas, ¿no? Y es por la gran cantidad de imágenes que en su momento etiquetamos, ¿no? Este, otro componente, pues, como bien sabido por ustedes, la parte de hardware, este... Pues, la... Sobre todo la introducción del GPU, y la constitución de grandes, este, equipos de computadoras, ¿no? Es por computadoras, como esta del Marinosus en Barcelona, pues, ha... Ha hecho que se avance, este... De forma muy importante, ¿no? Y realmente, pues, una de las ventajas... Es una ventaja, digamos, desde el punto de vista científico, pero puede considerarse una desventaja desde el punto de vista de la... De acceso a lo... A los poderes... A poder de cómputo, porque... Pues, a muchos países que... Solamente algunas grandes universidades o algunas grandes compañías como es NVIDIA, como es Amazon, Google, son los que de repente tienen acceso a ese tipo de poder de cómputo y son los que, pues, de repente es muy difícil seguir ese paso, ¿no? Es una... Una cosa por otra, ¿no? Entonces, bueno, también, este... Pues, ya sabemos aquí los algoritmos. Todos sabemos que el Deep Learn es una... Es un conjunto de... del Machine Learning y, en general, pues, es un conjunto de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, este... Vamos a ver... Para mí, realmente, el Deep Learning es una herramienta en el contexto de la visión por computadora es una herramienta, aunque... Aunque... Con los años... En años recientes, digamos que cuando yo estudié la visión por computadora, la visión y los problemas... Y la forma en que uno tocaba los problemas era como un poquito independiente de repente de lo que... De Machine Learning, o sea, a Machine Learning lo usábamos mucho como... Como este... Como algo auxiliar, como herramientas auxiliares. Pero, con años recientes, vemos cada vez más la proliferación de lo que se conoce como End-to-End Training, ¿no? O End-to-End Deep Learning, en el cual, pues, se resuelven problemas de Natural Language Processing, de Computer Vision y de otras. De esta forma, End-to-End, es decir, que se entrenan de los datos, casi casi en crudo, y se trata de optimizar algún problema. Entonces, digamos que muchas cosas en Natural Language Processing o en Visión, ya son completamente inseparables de Machine Learning, ¿no? Entonces, pero es que a veces es un poquito ambíguo, ¿no? Entonces, los algoritmos, sí ha habido mucho, ha habido mucho en los fundamentos, este, ya estaban ahí, pero ha habido, en el caso que vamos a ver, en el caso de detención de objetos se ha habido mucha, mucha innovación en cuanto a la parte algorítmica y, este, y eso ha sido interesante, no lo que voy a estar analizando por aquí, ¿no? Y, como decía, pues, la cuarta son las herramientas, ¿no? Herramientas ha habido una gran cantidad, una proliferación, originalmente, pues, eran café, tuvo mucha, la Universidad de California tuvo mucho boom, mucho éxito, y, pues, conforme, conforme han avanzado los años, este, por ahí, hemos visto, por la proliferación, básicamente, de TensorFlow, con Keras, y PyTorch, ¿no? Son las que, por aquí, dicen que están con PyTorch, pero, son las que han tenido más éxito años recientes, ¿no? Entonces, esos cuatro elementos son los que nos llevan a este, a su meta perfecta, ¿no? Para la implementación, y, pues, eso ha llevado a que haya una gran proliferación de compañías, que hace un uso de división por computadora, y, como ustedes saben, bueno, en el caso de detección de objetos, pues, como en realidad aumentada, como en Autonomous Driving, pero quizás es la que muchas veces se captura más la imaginación de todos, es la parte de, de este, de Autonomous Driving, ¿no? Es donde hay mucho más dinero invertido, pero hay muchas áreas de aplicación interesantes, ¿no? Este, Human Machine Interaction, este, Autonomous Driving, ¿Cuáles otras? Este, básicamente esas, ¿no? Este, regla aumentada, y otras por ahí, ¿no? Este, cosas ya, quizás más aplicadas a ciertos contextos, biovigilancia sería otra, este, entonces, este, bueno, esto me lo voy a brincar un poquito, quiero también pasar así rápidamente de paso también para ver el efecto que ha tenido el aprendizaje profundo y la inteligencia artificial, salió este reporte el año pasado, de la World Intellectual Property Organization, en el cual hacen un mapío de cuáles son las áreas de innovación y de inteligencia artificial que han tenido mayor auge, ¿sí? Y este, y pues aquí, este, se ven algunas, ¿no? Pero básicamente, pues casi todas las, las más importantes son, este, visión por computadora, bueno, tenemos dos grandes campos, una visión por computadora de aprendizaje automático, yo diría que de calle, sea un poquito más en visión por computadora todavía, porque pues este, hay mucha, muchísima información que se puede exceder del mundo real, y bueno, hay algunas de las, ya particularmente, algunas de las áreas que son importantes, la parte de reconocimiento de caracteres, la parte que es por centro de texto, ¿no? O aún así de mineo también del mundo real para aplicaciones en red aumentada, aplicaciones de biométrica, para cosas de seguridad, ¿no? Este, tanto de facial, reconocimiento facial, como reconocimiento de actilares y otras, ¿sí? La parte de scene understanding y image and video segmentation, que la que les decía que están muy orientadas, esas dos están particularmente muy orientadas con autonomous driving, ¿no? Aunque también con, tienen aplicaciones en red aumentada, y luego tenemos object tracking y augmented reality, oye, esas dos están, object tracking está muy relacionada a red aumentada y a otras aplicaciones por ahí, ¿no? Entonces son las que nos vamos a concentrar por ahí, entonces aquí vemos cuáles son las áreas más, más importantes, ¿no? Este, que han tenido un crecimiento exponencial en años recientes, ¿sí? O sea, por sí ya, a partir de 2007, ya 2006, 2007 ya se comenzó a ver un aumento, pero a partir de, pues de las innovaciones que hemos tenido, digamos que estamos un poco en una idea de implementación, ¿no? O sea, hay mucho que hacer todavía quizás en términos de investigación, pero realmente con el estado actual de las cosas, este, podemos hacer mucha aplicación, ¿no? Muchas aplicaciones y pues, ustedes harán, proliferan gran cantidad de aplicaciones, ¿no? De visión por computadora y también, National Language Processing, pero en eso no me voy a concentrar. Interesante también de este, de este reporte, es el número de patentes y número de publicaciones, ¿no? Ha habido, este, un incremento exponencial, 175% de incremento por año para aplicaciones de Deep Learning, ¿sí? De familias ha habido un incremento en los 2011 para acá de casi 7 veces patentes y inteligencia artificial, entonces, realmente hay mucha área de oportunidad aquí, a veces nomás toca a veces ponernos a pensar qué tipo de cosas podemos usar, ¿no? Muy bien, entonces, yo creo que, a ver, voy a regresar nada más para ver cuándo nos andamos, yo estoy en Mexicali, licenciatura, entonces, hay por ahí ingenieros, voy a hacer la pregunta otra vez, no sé cómo, ya hay 26 personas, son un poquito más, tengo que algunos por ahí que me parecen como repetidos, entonces, a ver, ahorita, pues, nos quedamos más en la generalidad todavía, ¿no? Las slides que vienen son un poquito más orientadas a Deep Learning, ¿quieren que me las brinque? O sea, que me las puse muy rápido, o si quieren que la vemos en un poquito de detalle. Sí, es que están al pendiente de esto. Bueno, vamos a pasar rápidamente, ¿no? Que sí vamos a entrar luego en detalles en algunas cosas, y, pues, no sé, si los voy a perder en algún momento, ¿no? Entonces, a ver, este, comparto la pantalla, les digo, en cualquier momento me pueden detener, si tienen alguna pregunta pueden activar su micrófono, creo, aunque por ahí sugieron que no, pero, este, puntualmente yo creo que no hay problema, ¿no? Entonces, bueno, este me lo voy a brincar un poquito más, me voy a pasar un poquito más rápido, nada más porque tengamos, para los que no son del área todavía, que a lo mejor están empezando la maestría, o, este, o, tienen conocimientos como muy básicos, bueno, muchas de las cosas que vamos a estar viendo aquí, a pesar de que hay técnicas más nuevas, pruebas de detección de objetos que lo que yo estoy presentando aquí, que no están basadas, que están basadas en esquemas no supervisados, o en, débilmente supervisados, nosotros aquí para efectos prácticos nos vamos a concentrar todavía en problemas completamente supervisados, Es decir, en el cual nosotros tenemos imágenes, ¿sí? O sea, tenemos, hay muchos datasets, por ejemplo, el ImageNet, el que hablábamos hace rato, hay otros como Coco, o a lo mejor si quieren detectar letras, pues hay datasets con letras, o tenemos vehículos, pues tenemos dataset con vehículos, o tenemos signos de tráfico, en los cuales nosotros especificamos qué tipo de objetos hay en la imagen, y también es un bonding box, es decir, una cajita, en la cual estamos etiquetando qué hay, ¿no? Entonces, en este esquema, nosotros tenemos un dataset de imágenes etiquetadas, entrenamos un algoritmo de Machine Learning, así que aquí en particular no nos interesa en sí la clasificación, eso vamos a dedicarlo un poco, pero en particular nos interesa un problema relacionado que se conoce como detección de objetos, ¿sí? Y una vez que entrenamos los pesos de ese modelo, tenemos un Learn Model en este caso, en el cual tenemos datos de test, con los cuales vamos a predecir de qué clase se trata, ¿no? Y aquí vamos a ver que en el caso en particular de detección de objetos nos interesan no nada más que nos diga qué objeto está en la imagen, sino qué tan buena es la localización dentro de la imagen, ¿no? Muy bien. Esto me vuelvo a brincar un poquito, ya lo deben tener todos familiarizados, todo el mundo sabemos, espero que a medida que las redes neuronales son una serie de capas, hay unas capas por ejemplo compulacionales, que a diferencia de lo que les decía antes, visión por computadora lo que hacen es que nosotros definimos una serie de capas y automáticamente a través del algoritmo de entrenamiento estas arquitecturas lo que hacen es aprender una features de forma de forma como sea, capa a capa van aprendiendo digamos que en mayores niveles de abstracción, primero aprenden líneas o aspectos un poquito de alto nivel y conforme van profundizando, van, ya no sé dentro de la capa, en el reloj normal, van aprendiendo por ejemplo elementos más complejos como nariz, orejas, cosas así y luego en conjunción de las últimas capas también se aprende la función que toma todos estos features y nos ayuda a obtener una predicción, entonces agarra su modo esta es una representación gráfica de la información que tenemos en cada una de las capas y los filtros que está aprendiendo cada una de esas capas por ejemplo aquí en los primeros tenemos líneas, en las siguientes tenemos elementos un poquito más complejos a lo mejor de un rostro, o de diferentes objetos de una base de datos que esto está muy relacionado para los que saben un poquito de imágenes o previsión con conceptos por ejemplo como los key points o los back of features entonces en el cual tratábamos de detectar ciertos elementos y tratar de aglomerarlos para distribuir ciertas clases que eran como clusters y a partir de eso crear este back of features y alimentar eso como vectores a nuestros clasificadores los cuales no escalaban muy bien porque pues no eran tan efectivos no sé una de las cosas que ha tenido el deep learning por respecto a lo que decía previamente es que son muy efectivos en aprender tanto en la parte de extracción de features o sea vamos a ver cuáles son las características adelante las características deseables de un instructor de features ya que sea que maximice la distancia entre clase y la que minimice la distancia entre clase entre los diferentes sujetos y también que pueda aprender relaciones no lineales muy complejas entre los ejemplos de entrenamiento entre estos features más bien y este que antes era un poquito más más difícil cuando se hacían los las características se extrayan manualmente pues pues había mucha tendencia a mejor sobre simplificar los problemas y pues si se obtuvieron resultados muy buenos en muchas aplicaciones pero no tan tan dramáticamente buenos como los que hemos observado en años recientes entonces como les decía antes pues había toda esa parte de featuring engineering que involucra pues una gran cantidad de exploración de los diferentes features que se pueden extender una imagen líneas textura otras informaciones y luego se tenía que implementar además de la parte de featuring engineering en la cual tenías que hacer un análisis para ver cuáles eran los features que eran más distintivos o a otorgar más información al modelo pues aparte tenías que hacer toda una exploración con diferentes algoritmos de clasificación pues para ver cuáles dan buenos resultados y una de las ventajas del deep learning hasta cierto punto porque también tiene sus limitaciones es sobre todo lo relacionado con la explicabilidad de los modelos es que pues con deep learning podemos agarrar básicamente imágenes en crudo y hacer un poco aquí la exploración más es a nivel de la arquitectura de aprendizaje profundo y automáticamente puedo acceder a un algoritmo que por ejemplo que en caso de segmentación o clasificación de imágenes lo puedo hacer muy bien esto me lo voy a brincar son cosas de bases de redes neuronales no creo que haga mucho la pena entrar en detalle pero lo que les decía aquí pues es lo mismo o sea aquí tenemos redes convolucionales que van aprendiendo diferentes tipos de informaciones a lo mejor líneas texturas también texturas relacionadas con colores con colores y que van conforme vamos avanzando hacia en la red vamos obteniendo este partes de objetos ¿no? y luego al final antes se tenían estas se había muchos estos tipos de redes en los cuales tenemos fully connected layers que nos tomaban los features de las capas precedentes y aquí es donde se implementa algún tipo de función con todos estos features ¿sí? para obtener las predicciones en una de las clases que tenemos en la imagen recientemente hemos visto más una tendencia en no sé unos 5 o 6 años en ver o quizás más unos 6 años quizás en ver redes fully convolucional en la cual ya no tenemos estas capas de fully connected sino que todas se implementan y eso tiene múltiples ventajas una de ellas es que podemos tomar imágenes de cualquier tamaño parches de cualquier tamaño como imagen de entrada y la otra es que la cantidad de operaciones se reduce considerablemente ¿no? entonces bueno ¿cuáles son los requerimientos para Deep Learning en general? pues requerimos un dataset de un grande ¿sí? y de buena calidad o sea ocupamos dependiendo del problema que estamos atacando pues ocupamos un experto que nos esté diciendo si es algo médico ocupamos un experto que nos esté diciendo exactamente que corresponde cada una de las clases ¿sí? luego necesitamos medir una función de pérdida para los que hay en Machine Learning pues ahí es en caso de clasificación se conoce por ejemplo la pérdida de cross entropy si tenemos este problema de regresión pues a lo mejor sería el mínimo un square error si tenemos un problema de regresión del bonding box podemos ver aquí pues tenemos también otro tipo de pérdidas etcétera ¿no? entonces digamos que tenemos un costo que es el que estamos tratando de minimizar conforme vamos a entrenar nuestro grimo pues queremos ver que este costo vaya disminuyendo es decir la cantidad es que se equivoca ¿no? y bueno estos son como los dos de base ¿sí? o sea tenemos las imágenes los mappings entre ellas definimos el costo que es lo que estamos tratando de minimizar necesitamos poder de cómputo obviamente sin poder de cómputo es prácticamente imposible echar a andar muchos de estos modelos ¿sí? y este bueno básicamente son tres cosas este en cuanto al reto de Machinete y aquí me queda un poquito porque son cosas que son importantes para este para entender lo que vamos a ver después pues tenemos diferentes este antes de antes de de los de los algoritmos tradicionales de Deep Learning como Google Net pues había esquemas por ahí en los cuales se extraían diferentes tipos de descriptores como Histogram of Gradients o Locally Locally Binary Patterns que trataban de combinar mejor información de orientación de líneas o información de textura y luego trataban de combinarlo de alguna forma este para implementar después algún este modelo por ahí este lineal ¿no? por ejemplo los Perfecto Machines y como les les comentaba pues conforme nació a los años hasta por ahí el 2006 o sea diferentes variaciones de redes que lo que tratan es aprender a extrever estos features de forma automática y y bueno una cosa que bien sabía tener aprendizaje profundo es que entre más profundas sean las capas entre más profundas sean las redes perdón este posee mayor su poder de generalización y de de poder de predicción vamos a decir entonces pues este ha habido muchas innovaciones en cuanto a a cómo hacer estas estas sectores las script connections para tratar de minimizar ciertos problemas cuando diseñemos redes más profundas etc eso si pues es un universo muy específico vamos a tomar algunas ideas para la parte de detección de objetos se toman algunas ideas de de precisión de precisión de imágenes en la parte de feature extraction este agarra muchos papers de deep learning para muchas tareas como segmentación post estimation otras vamos a ver que la parte de feature extraction en realidad se ha vuelto como muy muy ya muy de base digamos como antes teníamos algoritmos como history ingredients o local binary patterns u otros que eran muy muy comunes también ahora en deep learning ya hay ya hay arquitecturas bien conocidas como deception o bgg las cuales se utilizan de base se utiliza la parte de extracción de features y después se le conoce como y luego a partir de ese backbone se pueden hacer modificaciones ya para resolver un problema en particular porque ya contamos con features de calidad muy bien entonces como les decía hay muchas áreas de relación porque es importante ver este problema de detección de objetos sobre todo para los que no son a lo mejor necesarios de visión lo pueden utilizar como una herramienta pero siempre es interesante conocer lo que hay detrás y cuáles son las limitaciones entonces digamos que es importante porque la detección de objetos es la base para construir muchos algoritmos que hayan después por ejemplo algoritmos de tracking o algoritmos de clasificación de acciones de personas por ejemplo o para hacer cosas de image captioning etc o para hacer algoritmos de tracking en regla aumentada o aplicaciones militares lo que se les puede ocurrir muchas veces lo que queremos si recuerdan bueno no sé quienes están ya en la visión por computadora aquí pero hay como dos visiones ahora si que le va a ir a la redundancia como dos visiones en visión por computadora dos grandes áreas una es la parte de image understanding que está mucho más relacionada con con machine learning así que es entender que hay en la escena hay personas hay objetos etc etc esa es una esa es una parte la parte de reconociendo patrones si quieren image understanding y hay otra parte que es la parte de 3D computer vision que es todo lo que nos dice ok cuáles son las relaciones con los objetos a qué profundidad están los objetos y son técnicas que también típicamente habían estado como desconectadas cada uno por su lado eran complementares en algún momento cuando querías hacer alguna aplicación pero conforme DeepLearn ha ido avanzando pues vemos que cada vez todo se hace con DeepLearn también la parte de 3D ya muchas cosas se hacen con DeepLearn pero bueno aquí vamos a estar lidiando más de base con la parte de sí donde están es decir tratar de entender qué hay en la escena como les decía pues esa es la parte del primer paso en muchas aplicaciones muy bien entonces tenemos aquí diferentes clasificaciones por ejemplo la base pues aquí no tengo clasificación image clasificación sería en ese caso que nos dijera nada más en esta imagen esta imagen es de un gato y a lo mejor si hay otras etiquetas pues hay tal o tal clase pero eso no nos está diciendo en dónde está el objeto en la imagen entonces para eso nos interesa poder detectar clasificar y detectar objetos por ejemplo un coche o un peatón en una imagen y nos interesa poder localizarlo y localizarlo exactamente con coordenadas en la imagen esto ¿por qué? porque a lo mejor en etapas posteriores del algoritmo del algoritmo que nos interesa a lo mejor algo de estimación de pose en el caso de peatones por ejemplo pues ya no tenemos que estar haciendo búsqueda sobre toda la imagen sino que nos podemos concentrar ya no estar haciendo búsqueda sobre este bonding box por ejemplo y cómo es hacer otras aplicaciones o por ejemplo cuando queremos extraer información del rostro por ejemplo para hacer biométrica pues primero tenemos que identificar el rostro entonces hacemos un object detector que muchas veces puede utilizar esquemas sencillos se detecta el área del rostro y luego se aplica otro algoritmo que extrae características de features de landworks fashion landworks que luego se puede utilizar para algún algoritmo de facial recognition muy bien entonces eso son esta es la parte de localization y classification entonces la parte de detención de objetos aquí estamos haciendo classification de localization pero es una sola clase en general lo que nos interesa a nosotros es poder detectar múltiples instancias es decir múltiples objetos de poder detectarlos y poder localizarlos y además que por ejemplo si tenemos diferentes perros en esta ocasión en esta imagen pues que nos de diferentes valores de perro o sea perro 1 perro 2 etc porque pues no es el mismo objeto un problema relacionado es el de que se conoce como instant segmentation pero aquí es mucho más específico porque aquí queremos detectar qué píxeles corresponden a cada uno de los objetos que estamos identificando en la imagen y eso pues tiene sus aplicaciones en particular muy bien y bueno hay otras variantes que no vamos a entrar en detalle aquí que es por ejemplo esto de 3D object detection ya hay algoritmos que nos pueden encontrar este bonding box de forma 3D y eso pues en aplicaciones en río aumentada o en este en el móvil driving pues bueno aquí básicamente el problema como les decía pues pues esta es led acá ocupamos bases de datos muy grandes con diferentes tipos de objetos y géneras etiquetadas porque estamos hablando de problemas de problemas de object detection entonces la etiqueta es que nos digan el bonding box diciéndonos esto corresponde a tal clase y está localizada en esta zona y pues el etiquetado que es como se le conoce pues tiene que ser de una cierta calidad para que nuestro volumen pueda converger de forma satisfactoria y la otra es definir algún objetivo que queramos alcanzar y que podamos medir si lo estamos alcanzando o no lo estamos alcanzando que es lo que se conoce generalmente como costo y en el caso del del detection pues tenemos dos costos que nos interesa maximizar o minimizar el error como lo quieren ver es la parte de clasificación es decir poder identificar que clase estamos viendo en una imagen y la otra localización es que tan buenas son las coordenadas en las que estamos obteniendo entonces esto se conoce en esas pérdidas conjuntas se les conoce como multitask loss entonces tenemos una que es un software logs o un cross entrepilados perdón y el otro lo que estamos tratando es aprender las coordenadas de esta caja entonces tenemos cuatro coordenadas x y serían las coordenadas iniciales y el ancho y el alto y esto pues sería un problema de regresión no lineal sino multivariable entonces conjuntamos estas dos pérdidas típicamente en todos los organismos y vamos a tener una pérdida conjunta que le acaso tratar de minimizar sobre todo el training set y luego sobre el test set también no sé si hay alguna pregunta hasta ahorita no entonces voy a ver a ver este vamos a recorrer y eso va a hacer una pausa ¿no? bueno entonces el problema básicamente cómo se hacía antes y ahorita vamos a ver cómo vamos a hacer este el problema de object detection es que digamos que lo que típicamente se hacía antes es que se probaba esta parte de aquí y esta parte de aquí tratábamos de hacerlo de una forma como greedy como como medio este prueba y error si lo que me era así entonces muchas veces lo que se hacía tradicionalmente con los algoritmos básicos de machine learning o de visión tradicionales como BioLJones y también con algunos métodos tradicionales de aprendizaje profundo es que se agarraba una ventanita estas cajitas se iban recorriendo sobre todo la imagen y luego para cada instancia de estas cajitas se tomaban los píxeles que había dentro de ella y se pasaban a través de un clasificador y tratábamos de identificar si había un objeto ¿cuál es el problema con ese? pues que para imágenes muy grandes pues tenemos pues en principio un número infinito de posibilidades de tamaños de cajas a menos que sepamos ya de a priori por ejemplo cuál va a ser el tamaño de a lo mejor unos algoritmos iniciales de Depth Detection como exitosos que todo el mundo de ustedes debe conocer es el detector de rostros o el detector de sonrisas en las cámaras digitales o en los celulares ahora ese es un primer ejemplo exitoso de ese tipo de detección y era exitoso porque lo hacía bien de entrada y segundo porque lo hacía rápido que es lo más importante y era poco costoso en términos de memoria que tenía que ver una cámara digital entonces digamos que en ese tipo de aplicaciones cuando hacemos fotografía cuando queda fotografía personas pues digamos que se pueden hacer ciertas suposiciones que los rostros van a ser de un cierto tamaño entonces la búsqueda se vuelve menos exhaustiva pero en el caso más general de detección de objetos pues a priori no sabemos cuál va a ser el tamaño de los objetos que queremos observar entonces tenemos que partir desde cajas muy chiquitas hasta cajas muy grandes y las tenemos que recorrer de arriba hacia abajo entonces eso hace que tengamos que aplicar el algoritmo de Machine Learning sobre una gran cantidad de locations de escalas a escalas se refiere a que por ejemplo aquí no hay problema si se tuviera perspectiva esta imagen a lo mejor tendríamos gatos acá atrás más chiquitos y gatos más grandes adelante y entonces esto relacionado con la escala es que objetos estamos de qué tamaño estamos observando y también el problema es a lo mejor tenemos gatos que están parados y gatos que están acostados entonces tenemos que modificar la bonding box tanto en lo alto como en lo alto lo que se conoce como ASCIP Radio y entonces eso lo hace supremamente complejo supremamente ineficiente tanto para el entrenamiento como para lo que se conoce como la diferencia y entonces no era muy buena idea entonces vamos a ver que se han ido se han ido introduciendo algunas modificaciones a este tipo de esquemas para tratar de hacerlo más 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 eficiente y eso se puede observar en esta gráfica que es un poquito desactualizada pero pues pueden ver como ha ido creciendo el número de publicaciones en detección de objetos en Google en Google escolar en años recientes es bastante impresionante muy bien entonces también en particular aquí cuando estamos hablando de detección de objetos siempre vamos a estar interesados en dos cosas en objetos que son muy estructurados es decir carros carros caras objetos que tienen relaciones entre ellos bien conocidas que tienen dos patas tienen dos ojos etcétera o los carros pues también que tienen cuatro llantas tienen son solamente estructurados este y también articulados entonces sería más difícil detectar objetos que son muy variables muy mejor las plantas son unos objetos muy variables es muy difícil poder entrenar algoritmos que tomen en cuenta tantísimas variaciones entonces este entonces este vamos a utilizar bonding boxes para definir de forma gruesa la localización espacial de un objeto para propósitos de evaluación entonces aquí me quedan algunos ejemplos de estos entonces este y hay dos dos sabores esto hay instancias específicas y categorías específicas dependiendo de lo que no muy bien bueno entonces hablando de una sola categoría es decir por ejemplo caras o peatones aquí se me mueve un poquito más rápido típicamente en visión por computadora en los últimos 20-30 años 6-30 años este una de las las cosas que siempre nos han interesado más por cuestiones económicas por cuestiones de aplicación etcétera pues fue primero poder detectar humanos entonces muchos de los problemas están relacionados con detectar caras o detectar personas en video y pues en años recientes pues conforme se vio que el potencial que tenía la aprendizaje profundo o sea ha crecido el interés en poder detectar todo tipo de objetos ¿no? ahora vamos a ver que eso es posible hasta cierto punto porque conforme comienzan a crecer la cantidad de ejemplos que tenemos este pues se va más difícil ¿no? porque las diferencias entre tigres y gatos pues este no a jugar bueno tienes nomás esas dos clases es sencillo pero comenzamos a tener más y más clases diferentes de felinos pues este a veces los algoritmos empiezan a tener un poquito de problemas para diferenciarlos entonces pues vamos cada vez va a ser de datos más grandes este extractor de fichos más más buenos etcétera entonces es un problema no trivial ¿no? muy bien entonces entonces como les decía pues los los algoritmos tradicionales de visión por computadora tenían bastantes dificultades en clasificación digamos ya en detección algunos de estos por ejemplo eran algunos algoritmos por ejemplo el bag of words este el parts model ¿no? aquí en esta ventana de tiempo vemos una combinación de features y de algoritmos ¿no? algunos features son como el scaling variant feature transform este como el history of gradients este hoc ¿no? history of gradients local binary patterns y algunos de estos son algoritmos por ejemplo el cascades es el que les decía hace rato que se utilizó muy exitosamente para detectar tanto petones como caras son muchas aplicaciones y uno de los más exitosos antes de los modelos de deep learning era el de deformable parts models ¿sí? de EPM este fueron de los más exitosos antes de la llegada del deep learning en particular alexnet ¿no? este pero bueno es interesante que tengan una y bueno curiosamente muchos de esos esquemas que había anteriormente este tenían bien poquitas categorías ¿no? porque bueno era difícil conseguir imágenes para tantas categorías y bueno el internet no estaba tan en moda en el 2007 pues no había tantas imágenes todavía en aquel en aquel tiempo había uno que se llama Pascal Visual Object Challenge que tenía 10 clases y conforme fue evolucionando pues llegaron como 20 clases 100 clases a lo mejor pero en el caso de este tenemos 200 categorías pero digamos que aún así con pocas categorías tenían dificultades para poder en clasificación tener un desempeño adecuado entonces fue a partir del 2012 que fue esta gran revolución en términos del error que teníamos entonces esto ha sido lo que ha permitido mayor una mayor evolución en el plan de detección de objetos y bueno clasificación y posteriormente en detección de objetos y bueno entonces uno de los grandes motores detrás de esta revolución pues ha sido la gran cantidad de objetos que tenemos en estas clases este se me va a brincar porque ya lo reconozco lo que creemos bueno cuáles son los o sea cuáles son las características que un detector ideal debería tener o sea hemos dicho hay como dos vertientes vamos a irnos primero por esta el high accuracy o sea que tienen que tener una gran precisión tanto en localización como en reconocimiento reconocimiento de la parte de clasificación en el que vamos a reconocer los objetos y localizarlos dentro de la imagen ok y además de esto una vez que se cumplen estos dos aspectos tenemos que tener gran robustez a las variaciones entre clases es decir para la misma clase pues va a haber variaciones en cuanto a postura en cuanto a colores texturas etcétera o a las condiciones de iluminación de punto de vista escala etcétera o al mismo ruido pueden hacer que imágenes de la misma clase de gatos o de bicicletas o lo que quieran entonces lo que quisiéramos generar cuando hablamos de mucha robustez a variaciones entre clases es que los clústeres cuando tenemos features de este tipo de imágenes los clústeres sean muy compactos y la y la distinta la otra es la hive distinctiveness queremos que esos clústeres estén muy separados o sea que el clúster de gatos esté muy separado del clúster de perros pero que sucede aquí tengo una foto de hay un chihuahua que puede parecer un gato o algún otro animal por ahí que se va a confundir entonces va a haber algunos flyers ahí que van a hacer que esta distinción no sea tan buena como quisiéramos entonces y esto pues tiene que ser estas ambigüedades tienen que ser reducidas tanto como sea posible aun cuando llegamos a miles de objetos reales de mundo real y eso es la parte que es estas dos cosas son no triviales pero quizás esta en particular sea todavía menos trivial y el otro aspecto más importante bueno muy importante también es que de nada nos sirven tener un detector de objetos en general si no funciona prácticamente en tiempo real es decir 24 cuadros por segundo más porque típicamente esto lo queremos para aplicaciones en video lo queremos para aplicaciones a nuestro mouse driving lo queremos para aplicaciones amplia aumentada en los cuales entre más latencia se introduzca por alguna parte del algoritmo pues más va a ser que nuestra experiencia como usuario por ejemplo una aplicación realmente aumentada sea frustrante o que una aplicación de autónomo drive sea peligrosa porque queremos minimizar el tiempo de respuesta entonces tiene que ser eficiente en términos de tiempo pero también tiene que ser eficiente en términos de consumo de memoria y también consumo de memoria que requiere para estar ejecutándose y en términos de la cantidad de memoria que requiere estos modelos para ser almacenados porque si agarramos por ejemplo ahorita en texto gp3 gp3 perdón que ocupa de 7 gigas yo no recuerdo cuánto pues eso no lo pueden poner en un teléfono móvil y muchas aplicaciones de detección de objetos pues queremos que corran en edge devices que es como se conocen entre las cosas que pueden correr en tiempo real en dispositivos de preferencia constreñidos o sea si tenemos una gpu para conectársela a una camarita pues como que es medio contraproducente entonces va una cosa con la otra entonces como les decía usted tiene que ser tiene que ser robustos a cambios de iluminación de deformación de cambio de escala y de punto de vista de tamaño y pose y oclusiones por ejemplo entre objetos del mismo tipo u otro tipo de efectos ya normalmente de imágenes como este el blur o el movimiento entonces no se necesita y luego la segunda parte es las variaciones entre clase por ejemplo todas estas son sillas pero son bien distintas así y luego estas por ejemplo variaciones entre clase podemos tener diferentes tipos de lobo si son lobos no 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 vamos a decir que son lobos estos son diferentes tipos de lobos pero son diferentes entre sí y aún así se parecen mucho entonces el detalle es que a lo mejor este que está un poquito iluminado si ese es un poquito más iluminado puede pasar por este a lo mejor por decir algo entonces este tipo de problemas son no triviales y la mayoría de los algoritmos funcionan muy bien para datasets que están bien controlados pero cuando los tratas de llevar al mundo real pues ya no funcionan también como quisiéramos entonces bueno esa también está la parte de eficiencia que ya hemos hablado muy bien aquí bueno aquí creo que voy a dejar descansar descansamos si les parece un poquito vamos a la tercera parte este no sé si hay alguna pregunta hasta aquí estamos personas conectadas entonces no no sé alguna pregunta ahorita chavos yo bueno si se escucha perdón si que tal buenas tardes yo me llamo Manuel bueno mi pregunta va orientada bueno con respecto a lo que acaba de mencionar ve que actualmente bueno ya existen plataformas como lo que es la nvidia nanojetzone y bueno va que bueno como ve este tipo de plataformas como para hacer pues implementar no todas esas técnicas de visión por computadora pero en cuanto al procesamiento o identificación de señalamientos no sé por decir he visto algunos proyectos que ya lo que hacen es pues nada más agarrar este por decir OpenCV y agarrar y entrenar bueno sacar un dataset y entrenar con respecto a esas imágenes y bueno ya no más con respecto a lo que identifique pues la acción que va a tomar este ya sea el sistema que esté empleando no sé por decir un carro o por el estilo no el a lo que voy es que cree conveniente el implementar realmente visión por computadora en ese tipo de plataformas mira déjame te muestro voy a abrir otra es la presentación muy distinta que tengo por aquí eso como todo en ingeniería al final de cuentas aquí estamos lidiando con problemas de ingeniería ¿verdad? entonces eso dependerá mucho de tu budget en términos de costo lo que quieras de la solución que vayas a desarrollar y el budget va tanto en el costo de la plataforma en sí o sea cuánto la persona la solución que vayas a desarrollar vaya a costar esa es una porque la la no cuesta 100 dólares por decir algo ¿no? o 150 dólares por decir algo y luego también en términos del budget de la de consumo de potencia que tengas porque digamos que si por ejemplo vas a diseñar un sistema de inspección para una fábrica ¿no? en la que quieres detectar objetos con tal etcétera y a lo mejor eso vas a tener una cámara en la que vas a lo mejor poner una muy cerquita ¿no? un edge device básicamente hay un no sé una una jetsonano o un fpga o algún otro tipo de plataforma y quieres que te esté haciendo procesamiento pues a lo mejor te puedes permitir que tu plataforma consuma 10 watts ¿no? porque está conectada a la energía eléctrica y no es una aplicación no es una aplicación este como constreñida realmente ¿no? entonces ahí para ese tipo de soluciones o para soluciones vamos a decir que sean como de bajo volumen que sean como muy específicas yo creo que si te puedes permitir ese tipo de soluciones ¿no? déjame ver donde quedó la de la slide el problema es cuando quieres diseñar a lo mejor para autonomous driving pues también te puede permitir algo que consumas 5 o 10 watts porque pues tienes el coche y no no está realmente constreñido en cuanto a consumo de potencia ¿no? déjame aquí tengo la slide es otra presentación distinta porque no tengo prácticas sobre eso aquí si ves la slide sí ya se está bien entonces eso va a depender mucho ¿no? por ejemplo depende de performance que quieras contra el poder entonces tenemos por ejemplo bueno aquí habla de FPG pero digamos cuando trabajamos en performance que son bajos ¿no? este aquí en la pura mitad tenemos consumo de potencia latente y alto y performance mediano pues a lo mejor podemos trabajar como en GPUs como lo que estabais diciendo ¿no? este y luego por ejemplo a lo mejor los FPG o los microcontroladores podemos tener algunas aplicaciones que puedan funcionar bien para este un consumo de potencia mucho menor aquí estamos hablando de escenas de escenas de watts ¿no? que son gente cosas que bueno a lo mejor mucha gente de computación no no tiene que pensar mucho en términos de esto por la gente que son mecatrónicos electrónicos si tendremos a pensar un poquito más en esto los CPUs consumen mucho más watts de 10 watts hacia arriba ¿no? para un cierto performance y a lo mejor un micro o un FPGA que son los tipos de dispositivos pueden tener un performance similar a un consumo de potencia mucho menor entonces eso va a depender mucho de que es lo que quieras hacer ¿no? por ejemplo si quieres hacer un sistema de detección de detección en móvil pues lo quieres consumir muy poquito ¿no? por ejemplo miliwatts para un smartwatch digo para un smartphone o un wearable pues quieres consumir un poquito porque si no consumiera más pues se comería tu batería ¿no? si quieres sistemas por ejemplo de speed recognition o de smart glasses o arriba aumentada pues a lo mejor te puedes permitir algo un poquito más alto ¿no? pero si necesitas más consumo pues pero no demasiado porque déjase calentar necesitas que sea barato pero no tan barato como esto para que no te imagínate que una Jetson no la puedes meter en un sistema de rueda aumentada ¿no? entonces ocupas algo más barato a lo mejor algo específico o sea ahí lo que se hace es a lo mejor decías una arquitectura y le implementas una FPGA o en un circuito integrado que te haga específicamente la acción que quieres hacer ¿no? que es lo que hace por ejemplo Intel o otras compañías y luego si ya quieres lo que me estabas preguntando tú cosas más de visión como en drones o en cámaras de vigilancia y todo eso pues a lo mejor ya puedes hacer o aplicaciones de Smart City pues a lo mejor ya estás hablando de un Watt ¿ok? y requieres mucho poder al computador para tratar todo ese video pues a lo mejor aquí estaremos hablando ya de lo que tú o sea a lo mejor de un FPGA o de un micro y para eso cabe mencionar que ya hay muchos esquemas por ejemplo recientemente salió un framework de que se llama TinyML y está basado en Tesla Flowlight y hay otros esquemas que te permiten comprimir los modelos de Machine Learning de Deep Learning para que en lugar de utilizar gigabytes de memoria o muchos megabytes de memoria utilicen unos cuantos megabytes utilizando técnicas de compresión ¿ok? o de cuantización y esos modelos los puedes hacer que te quepan en un microcontrolador por ejemplo ¿no? entonces yo creo que respondiendo a tu pregunta es yo creo que esa es mucho dependiendo sobre todo la cantidad de frames por segundo que quieras procesar o sea la cantidad de operaciones por segundo y la cantidad de potencia que te puedas permitir si ocupas procesar mucho y no te da el ancho pues a lo mejor se te hace algo más grande pero si requieres que por ejemplo una cámara por una aplicación de monitoreo en un bosque o una cosa así pues un GPU no lo puedes poner porque pues ¿con qué lo alimentas? entonces a lo mejor ocupas algo que se puede alimentar con una salda solar algo así entonces ya no metemos en cuestión más de diseño si vas en aplicaciones a lo mejor de Smart Cities o de Smart Factory pues ahí te puedes permitir de 5 o 10 watts y en Smart Cars o en Autonomous Driving ahí sí te puedes permitir meter GPUs o GPUs porque pues ahí no tienes tantos requerimientos tantos constraints en términos de consumo de potencia entonces va a depender mucho de la solución que quieras implementar muchas gracias bueno y puedo hacer una más sí ok hablando sobre de driving bueno sobre carros autónomos supongamos que bueno ya cuento con la Nano Jetson porque pues así se permite entonces como ahí se necesita realmente procesar no sé por decir la detección de línea detección de peatones detección de señalamientos ¿hay alguna técnica que realmente actualmente por decir no consuma mucho sobre la GPU o se puede hacer un poco más pequeño esa solución a ese problema o realmente si necesito de una GPU para poder hacer todo ese procesamiento de la visión es que regreso a la pregunta lo que te decía originalmente ¿qué es lo que requieres qué es lo que requieres de sabes que hay una solución es una pregunta de ingeniería es ocupas tiempo real cuántos cuadros de segundo se requieren porque por ejemplo tú puedes agarrar una raspberry y yo con los estudiantes de repente lo hemos hecho divertidos puedes hacer cosas no en tiempo real pero muy rápidas con una raspberry o con un arduino y puedes tomar fotos de hacer reconocimiento pero no lo puedes hacer en tiempo real entonces a lo mejor ahí lo que puedes hacer es poner una 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 intel ¿cómo se llama este fue el nombre? una intel modivius una memoria de serien donde descargas tu modelo y entonces es como un cupo de procesador entonces puedes tener un micro muy barato y que toda la parte pesada del cómputo del deep learning donde tu modelo la haga esta memoria entonces con eso sigue siendo una solución de barata y compacta por ejemplo si requieres procesar muchos cuadros por segundo y hacer muchas cosas pues tendrías que meter un sistema un poquito más sofisticado pero dependerá mucho de las de los requerimientos de ingeniería que tengas como todo o sea no me atrevería a responderte sin conocer más a detalle la aplicación que pretendes atacar ok perfecto gracias bueno pues les parece que si nos vemos en 10 minutos o bueno si quieren yo le puedo así bajamos los 5 minutos 5 minutos ándale 5 minutos nada bien gracias gracias doctor gracias 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 me dicen cuando quieran que continuemos yo diría que adelante gilberto si por favor si por favor perfecto si ustedes bueno pues lo voy a compartir muy bien bueno entonces como les comentaba pues esos son como los retos son los retos tanto en cuanto a la detección clasificación en sí la parte de eficiencia que muchas veces vamos a ver que unos están peleados con los otros entonces no hace más difícil todavía como como toda la ingeniería muchas veces pues queremos maximizar una cosa y pues detenemos pegando a otra entonces pues son problemas que son reales y que pues tienen que tomar tienen que tomar en cuenta entonces ya continuando con nuestra ahora sí vamos a dar una revisada rápida un poquito rápida a la evolución de de los métodos y como para que ustedes se den familiar un poquito como ha evolucionado esto es importante creo yo este que no se pierda de vista como pueden evolucionar las cosas porque se han tomado ciertas decisiones sobre todo cuando queremos pues eventualmente diseñar nuestro propio sistema de detección pues viene por conocer con eso las limitaciones y cuál es un poquito la historia muchas veces regresando a la historia pues nos podemos dar cuenta de de que de que algo que a alguien no suele ocurrir pues a alguien se le puede entonces entonces uno de los primeros esquemas que hubo por ahí este vamos a ver más adelante este una web que inventaron dos que se llaman Viola y Jones que es como Viola y Jones detector por ahí en 2000 2001 más adelante hubo por ahí otro que vamos a analizar brevemente que se conoce como History of Gradients que básicamente está basado en tratar de encontrar diferentes gradientes en la imagen y construir unos histogramas de estos gradientes para clasificar por ejemplo esto está basada en la idea en que por ejemplo los seres humanos pues pues a lo mejor hacen que encontrar gradientes de líneas que son directamente verticales ¿no? porque somos con respecto a otros animales por lo menos y luego otros que son agregar diferentes tipos de partes de un cuerpo utilizando modelos deformables que fue uno de los modelos más exitosos de visión por computadora antes de la idea del Deep Learning y a partir del 2012 hubo por ahí AlexNet ¿sí? AlexNet este fue la red que permitió esas grandes bases de clasificación y por ahí pues se empezaron a desarrollar diferentes algoritmos de detección curiosamente algunos de los más exitosos fueron en su momento gente que había trabajado en algoritmos tradicionales ¿no? como el caso de Gearschik que creó este RCNN y digamos que hubo dos como dos ramas ¿sí? paralelas una que se da en este esquema de todo este detectivo vamos a ver a qué se refiere a eso y otro que trabaja como detección de un solo nivel entonces vamos a ver de qué se trata de uno de esos entonces estos son como los principales milestones ¿no? entonces hasta el momento pues algunos de los más exitosos son YOLO YOLO y LOG1 y hay otros por ejemplo RetinaNet que son muy buenos en cuanto a velocidad eso es lo que diferencia a los dos estos son muy rápidos ¿sí? pero no son tan precisos en general y estos de acá son más lentos en particular RCN es más lento pero es muy preciso y entonces lo que le comentaba al estudiante del chico que me preguntaba hace rato o sea muchas veces es también es como qué es lo que qué es lo que buscas con la aplicación qué tanto te puedes permitir errores qué tan importante es que sea rápido qué tan importante es que sea preciso muchas veces no se pueden entender las dos cosas entonces es una cuestión de tratar de optimizar ahí para la aplicación que requerimos ¿no? este y bueno algunos de los esquemas originales eran lo que se les llamó aquí approach de segmentos naif es que trataban de reconocer partes ¿no? o componentes por ejemplo líneas o formas de cuerpo ¿sí? este y algunos de ellos por ejemplo eran pues el game faces está el heart transform que están basados en wavelets o history of gradients que trataban de indicar diferentes componentes por ejemplo en rostros ¿no? este y esos son básicamente modelos estadísticos de prensa ¿por qué estadísticos? porque tratan de extraer features de diferentes características y hacer algún tipo de modelo estadístico para clasificar rostros por ejemplo en este caso y luego detectar imágenes ¿no? y regresando un poquito a los temas que hemos hablado antes ¿cuál fue la evolución aquí? en términos de la detección una cosa que era importante en los rostros era pues tratar de identificar digamos que aquí el aspect ratio es constante o sea todas las personas tenemos un rostro más o menos similar ¿no? más alto que ancho y entonces lo que se trató de optimizar al principio era tratar de detectar objetos en diferentes escalas es decir objetos muy cerca de la cámara y objetos muy lejos de la cámara por respecto a la perspectiva y eso es básicamente un programa de detección multiescala ¿se le conoce? y para eso pues desde el principio se utilizaban en las formas tradicionales se utilizaban como jones o history and flippings se utilizaban pirámides de features es decir que iban extrayendo features en diferentes escalas y sliding windows ¿no? el hecho es seguir recorriendo una ventanita o sea toda la imagen tratando de identificar donde había una cara aquí el problema de estos es que el tamaño de la ventana no se modificaba no se modificaba automáticamente sino que era constante y entonces pues eso hacía que pues que tuvieras que hacer un montón de pasos sobre la imagen para tratar de encontrar la que te diera la máxima respuesta este luego después de esto estamos a ver más en detalle la siguiente evolución para tratar de disminuir hasta la parte de feature pyramids y la parte de sliding windows y hacer lo más eficiente es un esquema que se conoce como detección con proporciones de objetos es tratar de encontrar algunas todas las proveniencias de la imagen que es que tengan alta probabilidad de contenido de un objeto y entonces reducir la búsqueda a esas audit proposals en lugar de tratar de hacer esto ok y eso pues con eso se reduce el poder de cómputo considerablemente la otra es una que utilizo yo lo que es deep progression que es básicamente tratar de contener diferentes anchor points hagan de cuenta que se definen ciertos puntos de la imagen sobre la cual se va a crecer una ventana de muy chiquita muy grande y se trata de ver si dentro de una de estas ventanas se encuentra el objeto que nos interesa buscar o no ok entonces estos son como básicamente los los más importantes entonces vamos a verlo más en detalle entonces lo que les comentaba al principio es con los picture pyramids y sliding windows es que típicamente lo que se trata de hacer era tratar de encontrar se buscan diferentes ventanas con diferentes tamaños y se trataba de ver por ejemplo esta de aquí contenía el perrito y esta de aquí contenía el gato pero para poder llegar a esto se tenían que correr un montón de ventanas entonces lo que siguió después fue esta idea de la proporción de objetos es tratar de encontrar objetos que maximicen la presencia de un objeto en la imagen y este y esto se refiere a candidate boxes que son que no dependen de la clase sino que de alguna forma tratan de maximizar la respuesta de una red de una capa de la red normal y este que maximizan de alguna forma la posibilidad de que haya un objeto dentro y la idea pues básicamente como les comentaba es tratar de disminuir la búsqueda exhaustiva utilizando sliding windows y este y también tienen que tener ciertos criterios por ejemplo tener un hard recall rate es decir tener muy pocos falsos positivos tener una high precisión en localización y tener un tempo de presento muy bajo este el problema había muchos métodos que estaban basados en una idea que se conoce como la detección de salience es decir encontrar objetos digamos se construyen unos mapas de salience de salience visual en los cuales este tenemos más probabilidades de que haya ciertos objetos y a partir de esos mapas de salience visual son los que se utilizan para definir un sliding window sliding window alrededor de esto que son los created boxes entonces en lugar de tener millones a lo mejor de ventanas se utilizan esos mapas de saliencia visual para disminuir la cantidad de ventanas y luego ya se se itera sobre esas ventanas candidatas para tratar de ver si dentro de una de esas está el objeto o no la otra es un esquema que sigue siendo un poco de fuerza bruta que es el de YOLO que es un ejemplo que vamos a ver en el tutorial es el ejemplo que vamos a revisar es que se se revisa se divide una imagen en una cierta cantidad de grids puede variar aunque el standard es 19 por 19 y lo que se hace es que se definen esos anchor points que son como los puntos centrales de cada uno de los cajitas y se va creciendo cajas de diferentes tamaños y diferentes aspect radius y entonces la idea de esto es tratar de maximizar recuerden que en detección tendremos de maximizar dos cosas la probabilidad de que haya un objeto dentro de este bonding box y que la calidad del bonding box sea buena entonces si empezamos al principio pues al principio vamos a observar a lo mejor aquí vamos a observar ah si perro pero a lo mejor conoce con punto 6 de probabilidad y conforme vamos creciendo ese porcentaje de probabilidad va a aumentar pero la cajita pues tenemos que llegar a un punto en el cual sea óptimo y como vamos a ver cuando es óptimo pues por nuestra función de costo que decimos cuando vamos a entrenar el modelo vamos a definir tanto la parte de maximizar la probabilidad como maximizar la calidad del bonding box eso básicamente es un costo que estamos nosotros definiendo ahí ya cuando probemos como vamos a tener ejemplos de entrenamiento que no están ejemplos de test que no están en el entrenamiento pues a lo mejor los resultados van a ser buenos pero no necesariamente óptimos pero bueno eso también es algo que tenemos que tomar en cuenta entonces la idea como les decía es estos bonding boxes para los cuales definimos la pérdida de la clase la probabilidad de la clase y la localización que es básicamente y para saber qué tan buena es la probabilidad de localización hay una métrica por ahí que se conoce como intersection over units que vamos a ver más adelante que es básicamente el overlap entre la la predicción de nuestro detector y el este el ejemplo y el bonding box de entrenamiento la notación entonces entre más alto sea ese overlap quiere decir que nuestra detección estaciona un ojo entonces en términos de regresión o sea cómo hacemos la regresión pues tenemos diferentes esquemas este había unos que no utilizaban bonding box como son los antiguos que es lo que los hacía muy ineficientes luego se hacía una regresión de bonding box o bonding box como es el caso de deformable parts model no vamos a ver tratando en detalle y luego otras que se conocen como front features bonding box es decir a partir de de features en la imagen tratamos de encontrar un bonding box que sea óptima sin requerir necesariamente el esquema de el esquema de sliding windows este muy bien entonces aquí lo voy a brincar para no aburrirlos con estos detalles otra cosa que es importante en detectores es que tanto introducimos información de contexto dentro de nuestra optimización de en la búsqueda de tratar de encontrar mejor esto va más relacionado con el bonding box pero también muchas veces con la probabilidad de encontrar la clase y entonces muchas veces es importante saber si tomamos en cuenta por ejemplo el contexto local solamente si tomamos en cuenta el contexto global ahorita voy a decir a que me refiero con eso y luego por ejemplo si queremos tomar en cuenta contexto de otros ejemplos que hay en la imagen entonces a que me refiero con esto que muchas veces a lo mejor podemos tener una imagen en la que encontremos una clase que no tiene nada que ver con el contexto es decir por ejemplo a lo mejor encontrar un no sé una palmera que ejemplo puedo poner a un ejemplo de una silla por ejemplo dentro de una imagen de una aplicación de otro mouse driving pues a lo mejor si podría llegar a darse que hay una silla tirada en medio de la carretera o en medio de la calle pero es muy raro entonces lo que tratamos de hacer es tratar de incorporar algún tipo de contexto global es decir información sobre el resto de la imagen cuando hacemos el entrenamiento para que la clasificación sea mucho mejor eso es la introducción del contexto global y hay otros esquemas más modernos que son mucho más difíciles de hecho que no nos vamos a meter tanto aquí que es por ejemplo tratar de poner ejemplos o a veces diferentes objetos que son relacionados entre sí por ejemplo no sé en alguna aplicación cuando tenemos café y galletas por decir algo está tomando café por decir algo entonces cuando introducimos diferentes objetos que nosotros asociamos como que siempre venden juntos eso va a hacer que la localización y la clasificación se incrementen y eso también tiene ciertas aplicaciones interesantes además de la parte de detección de objetos entonces es importante como les decía a veces introducción de información local alrededor del objeto para tratar de maximizar el contexto la detección perdón y la localización a veces contexto global sobre la configuración de la escena como fuente adicional de información o interacciones entre diferentes objetos otra cosa que es importante y que vamos a ver en el ejemplo es lo que les decía hace rato si regresamos al ejemplo del perrito todas estas cajas nos están dando la clase perro esta nos está dando la clase perro cuál de todas ellas es la la idónea entonces para eso se tiene que identificar en problemas de presentación de imágenes de división algo que se conoce como non-maximo suppression que es básicamente suprimir todos los puntos bueno en algunos contextos suprimir los pixeles que no corresponden a un máximo en ese contexto en particular nos interesa suprimir todos los bonding boxes que no nos entregan la probabilidad máxima para una cierta clase entonces todas estas cajas no nos sirven el ruido nosotros al final de cuentas cuando detectamos un objeto queremos identificar uno solo y para eso pues tenemos que identificar algún método para tratar de maximizarla de quedarnos con el mejor candidato y para eso pues hay diferentes esquemas este diferentes formas de definir ese no-maximo suppression entonces uno es el grid selection en el cual de todos estos potenciales candidatos que tenemos este nos quedamos con esto eso puede ser algún threshold que nosotros definamos en el caso de YOLO es el valor de la caja que regresa al máximo este el máximo la máxima probabilidad y hay otros en los que tratan de hacer algún tipo de agregación de bonding boxes este trata de llegar a una de una a una perdón a partir de una agregación de los bonding boxes y a otras que se pone un elemento extra de aprendizaje ¿no? o sea que tratamos de aprender o sea nosotros aparte de las etiquetas que habíamos dado anteriormente también en este caso le damos ejemplos de cual es nosotros lo que consideramos como el mejor caja o el mejor bonding box y entonces lo volvemos un problema también de aprendizaje en tu venta entonces además de la clasificación localización también enseñamos de que aprenda a identificar el máximo ¿sí? entonces este eso ya lo dije este otro otro aspecto importante que incorporan algunos detectores de objetos no todos es la parte de lo que se conoce como hard negative mining es que mucho lo que se es que muchos bueno el problema de detección en general es un problema de datos no balanceados porque tenemos muchísimos más entre 10 a la 4 y 10 a la 5 más objetos de background que objetos de foreground foreground sería el objeto que nos interesa detectar ¿no? este y entonces eso hace que los problemas están muy desbalanceados y entonces los pesos van a tener los pesos de nuestra red van a tener este pues una un bias ¿no? hacia hacia los objetos del background lo cual puede ser que efectivamente tengamos problemas para detectar los objetos que realmente nos interesan de forma eficiente entonces para eso pues hay diferentes esquemas por ejemplo RetinaNet y otros utilizan no tienen hard negative mining ¿no? simplemente tratan de balancear los pesos entre los sujetos y los las claves de background tratan de hacer un esquema de balanceo y algunos otros como RetinaNet que tratan de enfocarse utilizan una pérdida que se conoce como focal lows que lo que hace es que se trata de penalizar más los ejemplos negativos entonces de esta forma trata de balancear un poquito los y bueno ya para cerrar esta parte de aquí lo que les decía este hay varias formas de de acelerar el procesamiento uno de ellos son utilizando la reforma de Fourier la coactualización de vectores ¿no? otras son como les decía el chico que me estaba preguntando hace rato es pruning y cuantificación cuantización de redes neuronales ¿no? o tratar de diseñar redes que sean más ligeras ¿sí? y hay otras todas estas son como diferentes estrategias que se han usado para tratar de disminuir la cantidad de porcento de cómputo que que se hace para estas aplicaciones ¿no? entonces este eso nomás para que lo tengan en cuenta ¿no? entonces este aquí bueno aquí ya nomás es básicamente tratar de describo en detalle algunos aquí lo voy a brincar un poquito más rápido porque no tenemos todas las horas pero básicamente los anteriores a Deep Learning por ejemplo en History of Gradients lo que les decía es que tratábamos de encontrar gradientes básicamente utilizando algún tipo de filtrado en el cual podemos intentar gradientes en la imagen en líneas por ejemplo aquí y entonces por ejemplo con estos gradients se creaba para un bonding box por ejemplo esa persona se creaba un histograma en donde ponemos para cada orientación hacemos bins para cada orientación 0 grados 45 grados 90 grados 135 grados y entonces los seres humanos cuando estamos de pie mayoritariamente tenemos vectores en estas direcciones entonces era muy fácil en una imagen poder detectar humanos con algunas técnicas extra podíamos identificar un humano del resto de la imagen todo esto funcionaba muy bien para entonces cuando queríamos hacer cosas más complejas este este caso de aquí es una extensión de history of gradients en el cual tratamos de encontrar mejor la cabeza los brazos las piernas en diferentes partes y modelar esto como un conjunto se conoce como el parse model entonces cada diferentes objetos tendrían diferentes modelos de partes y hacerlo como un conjunto pues ayudaba a clasificar y eso pues funcionaba bastante bien aunque como podemos ver la precisión o el error este pues se llegó a tener este precisiones más o menos buenas para estos modelos pero con deep learning pues nos fuimos de 50 más o menos 50% en la mean average precision hasta aproximadamente como un 80% ¿no? ahorita vamos a ver que son estas métricas ¿no? más en detalle este y luego bueno la misma persona que hizo esta extensión Gershik de Norsal Berkley que hizo esta extensión de 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 hizo la extensión de regions with CNN features lo que les decía que logró una una este mejora considerable en detección de objetos ¿no? y aquí es una línea de tiempo de los diferentes este modelos ¿no? este no nos vamos a meter todos los detalles pero los más importantes son esta regions with computational networks este faster CNN que es una versión mejorada de esta luego tenemos faster que estoy un poquito más rápida que esta y luego tenemos YOLO estos son two stage detectors lo que les decía hace rato y tenemos como estos como YOLO que tienen diferentes vertientes ¿sí? y este como YOLO 9000 y hay otros como RetinaNet ¿no? o SCD que son también muy utilizadas entonces básicamente los two stage detectors lo que hacen es utilizar como les mencioné hace rato utilizan un backbone que es básicamente convolucional para extraer features ¿sí? y a partir de esos features hacen la generación de una region proposal a partir de un feature map ¿sí? el feature map es como este las zonas donde hay mayores activaciones para una cierta clase y entonces utilizan este feature map y la información de localización en clase para tratar de tratar de finalmente con otra red convolucional tratar de inferir la clase y localizar en clase pero se llaman two stage detectors ¿no? entonces aquí tenemos un problema en cuanto a la parte de accuracy performance es que dependiendo la feature que digo el backbone que seleccionemos vamos a tener diferentes streetoffs entre accuracy performance ¿no? porque entre más grande sea vamos a tener mayor performance pero como requiere más operaciones pues nuestro performance se va a ver degradado este eso entonces lo que decía este lo que se hacen es que se tratan de detectar object proposals ¿sí? luego estos object proposals se le aplica un warp y se se introducen una red neuronal para ir calculando las diferentes este features ¿sí? y luego estos features son alimentados en este caso se utilizaba un un supervector un digamos un clasificador tradicional ¿sí? este para hacer la clasificación final todo esto lo hace muy lento ¿no? entonces pero bueno se tuvo una ventaja considerada porque se pasó de 33.7% de precisión a 58.5% ¿no? entonces básicamente lo que hace es trata de identificar diferentes zonas de interés aproximadamente a 2000 comparada con las muchas miles más que se utilizan con el sliding windows ¿sí? luego se hace el warp de las imágenes se hace la feature extraction con otro comnet aquí tenemos este comnet además de este otro comnet y luego se utiliza el supervector machine para la clasificación y un regresor para el bundle box entonces eso lo hacía muy muy lento ¿sí? entonces luego hubo una modificación que logró que este algoritmo fuera nueve veces más rápido ¿sí? se pasó del 58% al 70% de precisión pero ahora muy lento todavía por la sobre todo lo que hace que sea muy lento esto es la parte de detección de regiones de interés ¿no? entonces mucha gente se empezó a preguntar ¿qué tal posible era poder generar region proposals también con una red neuronal entonces es lo que vamos a ver más adelante entonces esto es la red muy similar ¿no? a esta esta es la arquitectura ¿no? entonces aquí más para que tenga una comparación de las diferentes por ejemplo el problema de esta complejidad es no tanto no solo perdonen la parte de detección propiamente lo que le respondió ese chavo o sea hay una parte compleja en cuanto a la inferencia o sea el tiempo pero también en cuanto al tiempo de cómputo porque cada una de las imágenes de nuestro training set tiene que atravesar todas estas operaciones para expresar características y luego sacar la clase y lo mismo para inferencia lo que pasa es que para inferencia ya solo es una sola imagen y nos va a determinar de qué clase se trata y las coordenadas ¿sí? pero para el training pues tenemos que alimentar cada imagen a este algoritmo y eso pues es costoso entonces para RCNN pues para que una comparativa con diferentes pues estamos hablando de que el training time eran 84 horas para ImageNet ¿sí? imagina 84 horas este con un con una estructura más o menos buena ¿sí? cuando una este otra esta que es Single Shot está 25 horas y con las adecuaciones que hicieron a fase RCNN pues se pasó de 84 a 8.7 ¿no? entonces este 10 que venimos de aquí 10 veces más rápido es pues tanto en 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 training como en este en inferencia ¿no? entonces es considerable ¿no? y ya en test time es decir cuándo tarda una imagen pues antes tardaba 49 segundos o sea que eso no podía ser tiempo real pero para nada ¿no? porque una sola imagen tardaba 49 segundos ¿sí? con la Region Proposal y como estamos como podemos ver aquí el Region Proposals este es lleva un un tiempo considerable ¿no? y con el fase RCNN pues pasamos de 49 segundos a 2 segundos ¿no? que es bastante bueno pero no llega a ser tan bueno todavía como para para hacer tiempo real ¿no? porque pues tenemos que ser capaces de procesar 24 imagenes 1 segundo entonces para poder hacer necesitamos estar corriendo en términos de microsegundos para que se pueda funcionar entonces mucha gente se pregunta ¿es posible incorporar la la generación de 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 Object Proposal dentro del modelo pues entonces este pues este modelo lo que propusieron fue el uso de una una Region Proposal Network ¿sí? que casi no tiene cómputo de tiempo de cómputo ¿sí? entonces esto se hace se extraen se introducen features de una red intermedia ¿sí? que nos regresa coordenadas de estos Region Proposals ¿sí? y eso hace que el tipo de procedencia sea mucho más más bajo perdón sin sacrificar mucho la 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 en este caso se alcanzan 17 cuadros por segundo ¿sí? entonces en este caso pues tenemos un feature map hay una región intermedia que nos va a regresar los proposals y entonces ya la búsqueda se regrese nada más sobre los proposals pero este tiempo de cómputo es mucho menor que el que teníamos antes y aquí es una comparativa pasamos de 49 segundos a ese con otro 3 49 segundos a .2 segundos es mucho más por órdenes de magnitud mucho más rápido y bueno aquí nomás para cultural hay una este una variación de de fase rcnn que se conoce como más que rcnn que es muy rápida que es una de las más competitivas no para clasificaciones sino para segmentación semántica y nos va a dar resultados como esto esto puede ser aplicaciones en particular también las segmentaciones que tiene aplicaciones en otras áreas muy bien entonces esos fueron los two stage detectors que es una idea muy agrosa y hay otro esquema que se conoce como el one stage detector que lo que los diferencia de los otros es que estos abandonan esa idea de hacer el propósito de verificación paradigm es decir identificar las zonas y luego hacer la verificación a través del clasificador lo que estas hacen es que utilizan una red neuronal directamente sobre toda la imagen y lo que hacen es ir creciendo lo que les decía los 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 detectos hacer todo porcento un solo disparo vamos así y hay diferentes optimizaciones para este mejorar speed ese tradeoff que les decía que siempre existe la acuracy precisión y velocidad entonces este equipo básicamente lo mismo lo que lo que varía es el backbone lo que nos va a tener un mayor impacto sobre las 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 este muy bien entonces esto aquí no voy a empezar un poquito ahora voy a ver directamente YOLO que es más importante que es lo que vamos a analizar más adelante YOLO pues este este es una de las personas más importantes en computadora y lo que les decía hace todos los es un detector unificado que va de píxeles a clases directamente sin pasar al bonding box entonces predice directamente hace directamente la detección usando una pequeña cantidad de cantidad de regions lo que les decía hace rato el ejemplo de los perritos y lo que hace es dividir la imagen en grid en un grid es de un cierto tamaño donde tenemos C class probabilities donde C la cantidad de clases que tenemos para nosotros tenemos set pueden ser 10 pueden ser 100 eso dependerá de la cantidad de clases que tengan nuestro problema y tenemos B locations entonces es la cantidad de localizaciones posibles en este caso utilizamos la imagen entera para la proyección utilizamos el contexto de la imagen y lo que nos hace que tengamos menos false positive es muy rápida por diseño y puede correr a 45 cuadros por uno casi casi dos veces 24 cuadros por segundo y una versión que sea fácil yo lo puedo correr hasta 154 cuadros por segundo pero este otro tiene mayores cantidades de errores de localización este cuáles son los mejoros esta fue la versión original ahorita vamos a ver más en detalle cómo se implementa vamos a ver cómo se implementa cuáles son algunas de las mejoras para esta versión yo les puse una versión yo los dos se utiliza una normalización de tipo batch que es básicamente este se utiliza para tratar de poder ser rejas profundas utilizando esta batch normalización para volver más estable lo que hace que se acelere el entrenamiento este luego se utilizan el anchor boxes como el caso de lo que mejora el recall disminuye la cantidad de fuerzas positivas luego lo que les decía hace rato hace como ah bueno eso no eso lo vamos a hacer más adelante lo que les decía hace rato del no máximo suppression del no máximo suppression es cómo identificamos en dónde está este dónde están los este cómo podemos determinar cuál es el máximo a priori pues este utiliza en el entrenamiento utiliza un método basado en camins es decir hace clusters con las con los este anchor boxes con mayores probabilidades para tratar de encontrar las clases que maximicen el entrenamiento y eso los utiliza como como priors como formación previa vamos a decir una forma lo que hace que mejore el 5% de la precisión luego se concatenación de diferentes features diferentes capas lo que hace que integra información global y local también entonces eso hace que tengan mejores features y este utiliza imágenes de diferentes tamaños para mejorar la robustez perdón a cambios de bueno en cambios perdón en objetos pequeños y grandes pues bueno son algunas de las ideas y luego tenemos la versión yolo versión 3 que es la que ha pronominado que últimamente ha salido una versión yolo yo les digo patitos porque ya no las está sacando redmond sino que las saca otra gente entonces yo no sé no estoy seguro que se las puede llamar yolo este perdón este en donde pues tienen algunas otras modificaciones no no voy a meter tantos detalles en eso y luego ya pues un poquito de pasada hay otros otras versiones aquí este de detectores de one shot este y entonces como les decía la en el caso de yolo que es el ejemplo que vamos a ver más adelantito cuando vamos al código este pues básicamente dividimos la imagen en estos grids este seleccionamos este una cierta cantidad de anchores boxes que vamos a definir de antemano basado en el análisis del camins y este y luego esto vamos a entrenar con diferentes y lo que el algoritmo va a tratar de predecir es maximizar la clase digo la probabilidad de la clase y la calidad de este bonding box si entonces este nuestro algoritmo va a tratar de dos máximas de hacer la clase y que está dado por la localización que está dado por esos cuatro números y la confidencia que está basada por la probabilidad de 15 entonces tenemos a lo mejor si tenemos 10 clases pues querríamos a lo mejor que para la clase perro tenga un punto 9 de probabilidad y muy poquita probabilidad para las otras clases incluyendo el background entonces el problema del diseño de detectores es que tenemos muchas variables para tomar en consideración este tenemos diferentes en base networks o redes para la parte de detección de features algunas son muy conocidas BGG16 etc tenemos diferentes arquitecturas para la parte de detección de objetos tenemos fastrcnn entonces ahí va a ver lo que le preguntaba el chavo hace rato si hay tenemos 2 detectors tenemos 1 stage detectors entonces va a depender de que tanta precisión queramos que tanto es importante la precisión que tanto importante la repetibilidad y por otro lado es que tanto queremos que sea tiempo real que tanto nos podemos permitir a lo mejor en una aplicación de un robot que queremos clasificar cierto tipo de objetos a lo mejor decimos bueno podemos tratar que hacer la banda transportadora de objetos que queremos detectar vaya un poquito más lento pero ahí va a depender la aplicación nos podemos permitir que la línea de producción vaya más lento para poder que poder poner una tarjeta que no consuma tanta potencia y poderle poner el detector que queramos pues va a depender mucho a lo mejor la persona en la que estás diseñando el clasificador para una línea de inspección de elementos ustedes sabes que pues es que yo me tropo de este y pues no quisiera que fuera tan lento porque por esto por aquello o a lo mejor cuando tratan de integrar eso en una línea de producción pues el sistema ya está diseñado de tal forma y entonces no hay nada que puedan modificar entonces todas son cuestiones de diseño cuestiones de ingeniería que son importantes tomar en cuenta entonces ahí realmente depende mucho de la aplicación etcétera bueno y estos gráficos resumen un poquito este resultados con respecto a a diferentes este datasets ¿no? lo que les decía hace rato hay unos por ejemplo acá ese naranjado y este amarillo son el VOC el VOC7 es un es este creo que tiene 10 clases si no me equivoco entonces este todos estos algoritmos por ejemplo RetinaNet que es un OneShot de 2017 pues tiene por ahí un 83% de Minerage Precision porque son pocas clases ¿sí? este y otros más pero por ejemplo este mismo con con este otro dataset que es Coco este tiene un porcentaje de 60% ¿por qué? porque Coco tiene mil clases entonces depende del problema de como les decía gente los detectores no pueden generalizar a muchísimos miles de clases en uno de los problemas pero la buena noticia es que si queremos hacer un detector específico para un problema en particular podemos tener porcentajes muy altos hasta 90% de Minerage Precision 95% lo cual es muy bueno pero este cuando hablo de este tipo de datasets es por los problemas mucho más generales mejor aplicaciones de regla aumentada de autonomous driving ahí si ocuparíamos este son mucho más exigentes con las con el performance que vamos a querer este esto es para comparando diferentes arquitecturas ¿sí? 5.8 detector R este que es también un 1-shot detector y este que estuvo para ser ARCNN que en ese caso sería el que tiene mejor performance en GPU tenemos estos 2 azules se llaman en general mucho mayor cantidad de procesamiento pero tienen un Minerage Precision en general más alto ¿sí? un performance en la QRC más alto y por ejemplo un single-shot detector aunque decía pues ya tienen muy poco tiempo de procesamiento que son 1-shot detectors pero su performance en cuanto a QRC es baja entonces eso es como en general en cuanto a la parte de Feature Extractor la selección de Feature Extractor este también afecta lo que les decía hace rato pues entre mejores Feature Extractor tengamos en Inception ResNet es una arquitectura profunda muy sofisticada pero en general podemos ver que se tienen muy buenos acuércities ¿sí? pero el tiempo de procesamiento es alto ¿no? y aquí algunos experimentos este y bueno aquí hacen algunas comparaciones hay un bocodo que Feature Extractor Accuracy y el Min-Average o sea tenemos un trade-off también en cuanto al Feature Extractor Accuracy y el Min-Average Precision ya probablemente el detector y entonces por lo que pensaríamos que la mejor que a lo mejor este compromiso es estar aquí en medio ¿no? entonces para ese caso los mejores son Inception M2 y Resident 101 ¿no? como Feature Extractors y bueno aquí vamos en la 104 hay como 170 aquí dejé algunos algunas slides para familiarizarlos para las personas que que no igual puedo mandarles slides no me quiero detener tantísimo tiempo en esto pero es para que conozcan también un poco la evolución de cómo ha cambiado el panorama de la detección de objetos con los años voy a pasar un poquito rápido para que entiendan cómo va evolucionando esto con el avance de la internet entonces por ejemplo cuando yo hice la maestría hace como 15 años este el más famoso era el Pascal Visual Object Classes Challenge ¿sí? Pascal VOC este y fueron los más importantes este hay dos versiones este de 5 mil imágenes de entrenamiento con 12 mil objetos adaptados y otro más reciente que es el 2012 que tiene 12 mil ejemplos de entrenamiento y 27 mil objetos anotados es decir tenemos 12 mil imágenes que contienen 27 mil objetos diferentes en la misma imagen bueno ya combinado y este último tiene 20 objetos 20 clases por ejemplo ¿sí? ya no se utiliza mucho a veces se utiliza como test se puede dejar estas poquitas imágenes para la parte de testing ¿sí? y luego otro en el 2014 hubo este el ImageNet que es el que les decía que el más famoso AlexNet que es el ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge este tiene por orden de magnitud muchísimas más imágenes tiene 517 mil imágenes de entrenamiento y quien es 34 mil objetos que tienen esta estructura más o menos y luego está uno de los más grandes que es el Coco que es el más utilizador este tiene 664 mil tiene menos categorías que la anterior pero contiene más instancia de los sujetos en este caso tiene 674 mil objetos de entrenamiento y 897 mil anotaciones para 80 clases de objetos y tiene más ejemplos más ejemplos pequeños que eso no es trivial y uno de los más recientes de 2018 es este de Open Images Detection que tiene 600 categorías y hay dos tareas típicamente para este dataset es la la detección de objetos estándar y luego que les decía el otro la relación de objetos para tratar de identificar pares de objetos por ejemplo para cosas de contexto este es una un resumen de las diferentes datasets y hay otros datasets importantes que eso se lo va a pasar muy rápido hay algunos exclusivamente para peatones que van desde el 2000 hasta el 2018 hay para detección de caras que van desde el 2010 hasta el 2018 también que varía la complejidad de las caras algunas son para aplicaciones de vigilancia hay unas de detección de texto que tiene muchas aplicaciones a todas cosas de regla aumentada de siglos de tráfico hay un montón también y bueno como la evaluación que es lo que les decía hace rato que estuve ya mencionando un poco lo que voy a ver antes pero bueno hay diferentes métricas que se utilizan para ver que tan bueno es un detector entonces tenemos este tenemos por ejemplo la precisión promedio que es una de las métricas más utilizadas en años recientes que se define como la precisión promedio para diferentes recalls evaluado por categoría porque lo que nos interesa es evaluar la precisión para diferentes tipos de recalls para minimizar el recall y entonces hay básicamente se define como el área bajo la curva para esta record precision entonces estamos a maximizar esta curva y luego la otra que es quizás más utilizada es el min average precision que en ese caso utiliza involucra una sola clase pero tenemos más de una clase en object detection entonces lo que queremos es comparar el performance para donde un objeto detecto para diferentes categorías perdón y esto define como la sumatoria de todas las average positions que es esta anterior sobre la cantidad de clases que tenemos por eso es que estos números en general tienen a ser bajitos 40% 50% y conforme tenemos mejor precisión vamos a tener mayor pero generalmente va a depender del número de clases si el número de clases es muy alto este número va a ser bajito si es más bajo vamos a tener números en general más alto otro aspecto importante medir además de la average precision es ok me podría dar muy buena average precision pero si uno nos identifica exactamente que tan buena es la localización del objeto pues no nos sirve de mucho entonces es importante también ver que tan bueno es el overlap y eso se mide con esta métrica que se conoce intersection over union que es que tanto overlap hay y que tanto es el área de la unión entonces este este es como lo ideal lo ideal y esto es que tanto overlap entonces gente queremos que sea tan alto como sea posible o sea que este overlap sea tan alto para que esto porque si esto es muy bajito la verdad muy pequeño vamos a tener números menores a uno si tenemos que son casi igual vamos a tener un uno entonces quisiéramos que esto fuera idealmente mayor a uno digo perdón cercano a uno y como threshold en muchas competiciones se utiliza un punto 5 hacia arriba y cuando nos queremos poner más estrictos punto 7 o punto 9 entonces lo que digo aquí que en algunos casos hicimos este punto 95 muy bien entonces ya bien en la parte final han sido los ejemplos les propongo que tengamos otra pausa porque me estoy quedando sin voz y este pero antes de irnos a pausa este no sé si tengan alguna pregunta hasta ahorita me lo estoy logrando inventar en 3 horas este ¿alguna pregunta? doctor le ponen una pregunta le pone que si puede compartir las tablas de las bases o sus diapositivas sí o sea les comparto las diapositivas muy bien luego si quieren me pasan me pasan este no sé si ven a colectar una una este algún excel luego con los con los existentes y les puedo compartir o te lo paso a ti Karina eres tu Karina la verdad que está soy Yajaira pero y si tú y si tú tienes se los corras o los mandas a ellos como ustedes prefieran ok pues mándamelos a mí si quieres o o a Yajaira igual igual nos va a llegar a los organizadores y les mandamos el lo que la información a través del registro que hicieron este en la página porque la verdad les puedo decir sin afán de presumir que que es una buena es una muy buena recopilación de 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 información de object detection es que sí es una cantidad considerable bueno igual aquí mando correo también pero si a alguien más le interesan las slides me dicen por ahí para mandárselas y algunas referencias entonces si les parece nos vemos a las 6 3 a las 6 10 perfecto si por favor excelente gracias Gracias. 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 Gracias.